Te acostumbras, estás reprogramado Sos otro soldado fiel, otro corazón abandonado Te deformas, viviendo del pasado, riéndote obligado Te conformas, en vez de seguir buscando Lo que desapareció, lo que te salva Eso que te hace libre Te disfrazas, haciéndote a un costado Creyendo tener un plan, la realidad No estás preparado, no te sientas mal Todo tiene un final, un desenlace Defenderse de nadie, es un desgaste Mejor es seguir buscando Lo que desapareció, lo que te salva Eso que te hace libre Lo que desapareció, lo que te salva Eso que te hace libre 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 Eso que te hace libre